La participación social y política del pueblo venezolano, incluyendo el pueblo mujer, es una participación que debe estar orientada en dos direcciones. Una dirección que tiene que ver con las luchas históricas, propias del desarrollo de los pueblos, propias de la transformación de los pueblos y propias de la liberación de los pueblos. Y por otro lado, las luchas que tienen que ver con la sostenibilidad de la patria. O sea, a mi juicio, ahí son luchas hermanadas. Sin embargo, lo que yo considero que ha sido una dificultad es que se quiera encauzar, que se quiera direccionar la orientación de ese proceso organizativo exclusivamente desde el Estado. ¿Cuándo realmente debe haber un Estado que promueve procesos organizativos, como lo hubo en un momento que había un auge de un Estado que promovía la organización popular para que fuese corresponsable de la ejecución de la política pública, o sea, de la formulación, del acompañamiento, incluso de la contraloría, de la ejecución de la política pública? Ese fue ese auge del que hablamos, en que hubo un incremento como masivo de la organización popular promovida por el Estado. Pero por otro lado, ya existe, si hay un saldo organizativo sustantivo en nuestro país, es que existen altos niveles de organización popular sumamente diversa, organización territorial y organización sectorial. O sea, es decir, organización concentrada en luchas específicas. Entonces, yo creo que los movimientos trazan su propia lucha de actuación. Para mí, en el presente, en el marco de la Revolución Bolivariana, los movimientos deberían traducirse en unas luchas de mayor exigibilidad, porque hemos luchado codo a codo, de verdad, codo a codo, con el proceso revolucionario y la sostenibilidad y apoyo al gobierno bolivariano, comprendiéndonos como parte de toda una sociedad, ¿verdad? O sea, comprendiéndonos como parte de un proceso histórico. Sin embargo, no considero que todas las respuestas, en el caso más específicamente de las mujeres, que las respuestas que el Estado le ha brindado a las demandas históricas de las mujeres vayan al mismo ritmo ni en la misma dirección. En ese sentido, creo que la lucha debe aumentar los niveles de exigibilidad al Estado. O sea, eso creo que es un foco fundamental en esta etapa. Creo que la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio para todo, digamos, el pueblo organizado desde una perspectiva histórica, en sectores y en el territorio, para seguir haciendo conquistas legislativas. Además, no es el único espacio. O sea, es un espacio que nos permite nuevamente luchar por el avance en la conquista legislativa, pero no puede ser el único, porque es que en el territorio y en la realidad concreta del día a día de nuestra vida, tenemos montones de elementos que están en un proceso de desmoronamiento sustantivo y que necesitan ser atendidos también por quienes impulsamos procesos de lucha y quienes responden a esos elementos, responde el Estado. Entonces debe haber una mayor exigibilidad frente al Estado.